¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de DLCO A ver, no me voy a enfocar tanto en la cosa diagnóstica interpretativa Les voy a dar los rudimentos de la cosa diagnóstica interpretativa Me voy a enfocar un poco en lo que hablábamos recién Del tema de saber si el estudio está bien hecho o no Y valorar eso para ver si le creemos Y algún repaso de fisiología Y después si quieren podemos ver o repasar algunos ejercicios La función respiratoria del pulmón Básicamente comprende lo que todos conocemos como intercambio de oxígeno y dióxido de carbono El intercambio de dióxido de carbono en realidad nosotros lo evaluamos Mediante todo lo que son las pruebas de mecánica pulmonar ¿Está bien? Cuando ustedes están pidiendo una espirometría Una espirma espirma, es una platismografía O están evaluando la conductancia de la vía aérea La resistencia, piden técnicas de oscilación forzada O lo que sea Lo que quieren ver es ¿Cuán bien está trabajando ese pulmón? Desde el punto de vista mecánico Para cumplir una de sus principales funciones Que es inflarse y desinflarse Para poder lavar dióxido de carbono Y mantener el pH de la sangre constante ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Bien, entonces Lo que es el intercambio de dióxido de carbono O la eliminación de dióxido de carbono Lo van a evaluar con toda la batería de pruebas mecánicas Que son las más frecuentemente utilizadas Sin embargo la incorporación de oxígeno Ahí tienen otras limitaciones Porque lo que entra a jugar desde el punto de vista fisiológico En la incorporación de oxígeno Tiene que ver con la capacidad de fusión El equilibrio BQ La circulación pulmonar, etcétera, etcétera Y eso lo evalúan principalmente con la difusión Hay otras técnicas más sofisticadas Pero la más fina y precisa Probablemente para poder evaluar esto Al día de hoy sigue siendo la difusión A pesar de todos los efectos que tiene la difusión Bien Desde el punto de vista biofísico La difusión Está basada en la ley de Ohm Es como la resistencia eléctrica Uno está haciendo pasar Un flujo de algo de un lugar a otro Y esto va a depender Del gradiente que hay De esa sustancia Entre ambos lugares Va a depender de la superficie de intercambio Que tienen Y en este caso Va a estar condicionado Por el grosor de la membrana ¿Sí? Esto es el área de intercambio La presión diferencial El grosor de la membrana Y esta es La viscosidad del soluto Bien A nivel entonces De la barrera alveolo-capilar Lo que se va a encontrar Que lo vamos a ver en la próxima diapositiva Es Cómo se produce el pasaje De oxígeno O de monóxido de carbono En el caso del estudio Que vamos a ver A través de Las diferentes etapas Del intercambio gaseoso Fíjense Que cuando uno quiere expresar La difusión de monóxido de carbono Y descomponerla En sus componentes principales Uno analiza La conductancia de la membrana El coeficiente de unión A la hemoglobina O la tasa de unión Con la hemoglobina Y el volumen capilar ¿Sí? Estos parámetros Están expresados Como inversa Porque lo que uno está midiendo Es una conductancia Y no una resistencia Entonces Si uno empieza A desagradar cada uno de estos Y trata de pensar Qué es lo que puede influir En cada uno de estos componentes Del intercambio gaseoso Tenemos Que la conductancia de la membrana Está influida Por la expansión pulmonar Y por eso Cuando se hace la maniobra de agresión Como vamos a ver bien Es muy importante Tener controlado Ese factor El de la expansión pulmonar El volumen capilar También está influido Por lo mismo Pero también por el ejercicio Un paciente que está Haciendo ejercicio Aumenta su volumen Minuto cardíaco Aumenta la circulación Un paciente que se acuesta Cambia las zonas de West ¿Se recuerdan todos Los que eran las zonas de West? Zona 1, 2, 3 Con diferentes equilibrios BQ Donde la zona 1 Estaba hipoémica Tenía poca sangre circulando Y la zona 3 Tenía mucha sangre circulando ¿Recuerdan eso? De los libros de fisiología Bien Cuando los pacientes se acuestan En general Tienden a llevar Lo que es la zona 3 de West Que es la que tiene Mejor Circulación La llevan hacia el dorso Y aumenta el área De intercambio vacioso La maniobra de Müller Y la maniobra de Valsalva ¿Saben todo lo que es la maniobra De Müller? ¿Tienen todos claro Lo que es la maniobra de Müller? Sí La maniobra de Valsalva ¿Eh? Bien Es la inversa La maniobra de Valsalva Es hacer una inspiración Contra el lotis cerrada Si uno hace una inspiración Contra el lotis cerrada La presión negativa Intratorácica Va a permitir La entrada De mucha sangre Hacia el tórax Por lo tanto Todos estos capilares Que participan Del intercambio vacioso Se van a ingurgitar Se van a llenar más Y va a aumentar La cantidad de sangre Disponible Para recibir El dióxigeno Del monóxido de carbono Y la inversa Sucede con la maniobra de Valsalva Donde uno Limita la entrada de sangre A la caja torácica Y después Tienen todos los factores Patológicos Que son los que nosotros Normalmente estudiamos Para tratar de entender Qué es lo que pasa con esto Fíjense por ejemplo Un paciente Que pasa por una resección pulmonar Su volumen Minuto cardíaco Sigue siendo el mismo Digamos Vos le sacás un pulmón Pero sigue circulando 5 litros por minuto De sangre O lo que le corresponde A su tamaño corporal Lo que va a suceder Es que ahora Va a circular Esa sangre Por un solo pulmón Por lo tanto Como la circulación vascular Es un hecho de capacitancia Todo eso se va a distender Y van a tener capilares pulmonares Con mayor diámetro Con mayor volumen de sangre Alojado adentro Y eso va a facilitar El intercambio vacioso A pesar de tener Un volumen total disminuido A pesar de que esto Va a estar disminuido ¿Está bien? Bien Otro de los factores importantes En el intercambio vacioso Que tiene que ver Con el factor de la sangre Es la anemia Recuerden que Para capturar oxígeno O monóxido de carbono En el caso de la prueba Tiene que haber disponibles Sitios de unión En hemoglobina Y si hay poca hemoglobina Entonces va a bajar La cantidad O la capacidad De capturar Esas moléculas de oxígeno De monóxido de carbono Trambomolismo pulmonar Porque justamente Está obliterando Y disminuyendo El volumen capilar La carboximoglobina Después vamos a ver Más en detalle El enfisema Lo que está haciendo Es disminuir El área Que habíamos visto En la ecuación De la diapositiva inicial ¿Se acuerdan? Que uno de los condicionantes Era el área de intercambio Bien El principal condicionante En todos estos Tiene que ver Con el área de intercambio El principal determinante De la difusión Siempre es el área de intercambio Nunca el grosor Es excepcional Que el grosor De la membrana Les altere la difusión Entonces Siempre que tengan Un trastorno de difusión Tienen que ir a buscar En qué está disminuida El área de intercambio De la barrera Alveolo-capilar Ya sea porque Hay una resección Ya sea porque Hay destrucción de tabiques Como en el enfisema Ya sea porque Hay disminución de volumen Ya sea porque Hay Un trammorismo pulmonar Con parte del árbol vascular Obliterado Ya sea que hay un yunt Todo eso va a alterar La capacidad de difusión ¿Está? Bien Vamos a repasar Entonces paso a paso Las fases Que va cumpliendo Para atravesar Durante la prueba De difusión De monóxido de carbono El monóxido de carbono Es el gas Que se elige Para hacer la prueba Porque es un gas Que se une A la hemoglobina En los mismos sitios Que lo hace el oxígeno Con una afinidad Bastante mayor 210 veces mayor Pero tiene la particularidad De que normalmente El monóxido de carbono No está en la sangre Por lo tanto Va a pasar Libremente Hacia la sangre Y no va a haber Nunca limitación Para que pase Monóxido de carbono A la sangre Entonces Empieza entrando El monóxido de carbono A las vías aéreas Y los alveolos El monóxido de carbono Que entra En la mezcla gaseosa Inhalada Se va a mezclar Con el aire Que hay presente En los arcos alveolares El monóxido de carbono Va a pasar A atravesar La interfase Líquido gaseosa En la membrana alveolar Se mezcla Y difunde En el parénquima pulmonar Y el plasma capilar pulmonar Difunde a través De la membrana Elitrocitaria Dentro del elitrocito Y se une Con la hemoglobina ¿Está bien? Los pasos 3 y 4 Son los que corresponden A la conductividad De la membrana ¿Se acuerdan De la ecuación De la diapositiva inicial? ¿Sí? Bien Fíjense que Todo lo que tenga que ver Con la interfase Líquido gaseosa La mezcla de difusión En el plasma capilar pulmonar Va a alterar La conductividad De la membrana En cambio Esto va a tener que ver Con el volumen De sangre capilar Y esto último Tiene que ver Con la tasa de reacción química Con la hemoglobina Esto puede cambiar Con la patología Esto también puede cambiar Con la patología Esto es poco probable Que cambie Excepto en algunas Dishemoglobinemias ¿Está? Bien ¿A quién le van a estudiar El intercambio gaseoso? ¿A quién le van a estudiar La difusión? ¿A quién se le ocurre? Patología intersticial ¿Qué más? Hipertensión pulmonar ¿Cómo? Bien ¿Qué más? La mejor regla es pensar En todo aquel Que en algún momento Pueda llegar a tener Algún trastorno Que altere el intercambio gaseoso Siempre te conviene Tener un valor basal Fíjense Bueno Estudio de linea Caracterizar obstrucciones Restricciones periométricas Esto en general Es de poca relevancia Y es lo más solicitado La mayor parte de la gente Cuando pide una DLCO La pide pensando Que quieren diferenciar Bronquitis crónica O asma de enfisema La piden pensando Que quieren diferenciar Si la restricción Que tiene pacientes Por trastorno Del intercambio gaseoso Por una enfermedad Intersticial O la quieren Porque sospechan Que el paciente Puede tener hipertensión pulmonar Y en realidad Eso es lo menos relevante ¿Sí? La DLCO ahí Te va a servir Para el seguimiento Pero para el diagnóstico Sí Tienes herramientas Mucho mejores Pero lo más importante Es esto Si ustedes tienen Un paciente Que Tiene una enfermedad Intersticial Pulmonar Primaria O secundaria Que se la quieren buscar O que le acaban De diagnosticar Una condición En la cual puede Desarrollar Enfermedad intersticial Por ejemplo Viene hoy un paciente Que sale del consultorio De la reumatóloga Y le acaban De diagnosticar Una esclerodermia Porque tiene Una capilaroscopía positiva Y no mucho más Bien A pesar de que esté bien Que no tenga disnea Que no tenga ningún síntoma Que la tomografía Sea normal Te conviene tener En ese momento Una DLCO ¿Por qué? Porque las chances De que ese paciente En el futuro Tenga alguna complicación Respiratoria Son bastante altas ¿Sí? Entonces Te conviene tener Un valor basal Por lo que vamos a ver En la siguiente diapositiva Lo mismo sucede Con hipertensión pulmonar Esclerodermia nuevamente Síndrome de Siobre Condiciones que pueden Desencadenar En el largo O mediano plazo Hipertensión pulmonar Te conviene siempre Tener un valor basal Ocupacionales Esto es un problema Porque buena parte De las enfermedades Ocupacionales Dan compromiso intersticial Sin embargo Por ley Lo que están obligadas Las empresas A hacer como Control de salud De los pacientes Que van a estar expuestos En sustancias Que les pueden causar Enformidad intersticial Es una espirometría Y acá hago un paréntesis Si bien Han aparecido En los últimos 10 años Un montón de papers Abogando por el uso De la espirometría Para el seguimiento De la valoración De la respuesta De tratamiento Y de seguimiento De la enfermedad intersticial Desde el punto de vista Fisiopatológico Es un disparate ¿Sí? Les dará la P Muy lindo Pero en realidad Piensen que los pacientes Con enfermedad intersticial No se mueren hipercápnicos No se mueren por restricción Se mueren hipoxémicos Porque alteran Su intercambio vacioso ¿Por qué se Se dejó de usar La DLCO En los trials Farmacológicos Que estudian Enfermedad intersticial? Porque inicialmente Siempre la enfermedad intersticial Se estudiaba Sí o sí Con espirometría Y DLCO Básicamente porque La DLCO Es un estudio Bastante más delicado Que la espirometría Bastante menos robusto Y más impreciso Entonces Una espirometría Vos podés Darle a hacer espirometría A cualquier persona Sea buena o mala Haciéndola Y siempre va a dar Valores bastante cercanos A la realidad La DLCO Si no la haces bien Te va a dar valores Muy alejados De la realidad Y cuando vos Estás tratando De aprobar Una droga Cuyo costo De desarrollo De varios millones De dólares Vos no te podés Dar el lujo De tener imprecisiones Y tener que Meter En un reclutamiento A nivel global 5.000 pacientes Cuando lo podrías Resolver con estudios Bien hechos Con solamente 500 ¿Está bien? Por ese motivo Es que alguien Algún genio De la economía Decidió Buscar la vuelta Desde el punto estadístico Para demostrar Que la capacidad vital Es una buena herramienta Para el seguimiento De la enfermedad Intersticial ¿Sí? En la práctica clínica Probablemente a ustedes Les pase La enfermedad Intersticial Difícilmente La puedan seguir Con una espirometría ¿Está? Bien Lo mismo con esto Pacientes que van A recibir algún fármaco Con potencial Toxicidad pulmonar La glomicina Ya casi no se usa Excepto Los hematólogos Para patologías Muy puntuales O los oncólogos Para los tumores De células germinales Sin embargo No lo piden jamás No sé si alguna vez Les pasó ¿A vos te derivaron A algún paciente Para evaluar Toxicidad por Para tener el basal Digamos Para decirte Mirá Va a arrancar Bien Bien Pero no tienen el reflejo De hacerlo sistemáticamente Esperan a que tenga Dinero Que le aparezca El compromiso Intersticial Ok En realidad Te conviene Siempre tener Un valor basal De DLSO Y después Como prequirúrgico ¿Está? ¿Por qué hago mucho Incapié En esto En lo de basal? Por lo siguiente Imagínense Uno sigue un paciente A lo largo del tiempo A lo largo de 3 años Suponga que tiene un paciente Que en el año 2015 Se diagnosticó Esclorodermia Te viene a ver Hoy En el 2019 Asumamos Asumamos que esto es DLSO 100% Y este es el límite superior Límite inferior De normalidad Por lo tanto Todo dentro de esta franja Es considerado normal En cuanto al valor Que uno le halle DLSO Bien Entonces Este paciente Viene con escorodermia Diagnosticada En el 2015 Y que lo derivaron Recién hoy En el 2019 Para hacer una DLSO Y te encontrás Con este valor Yo esto lo voy a informar Como normal El reumatólogo Lo va a leer Como normal ¿Si? Bien ¿Y cuál es la relevancia De esto? Que no es lo mismo Que este paciente Tenga esta historia Y que al momento Diagnóstico Tenía el mismo valor Y en realidad Siempre se movió Dentro de la franja De normalidad Pero normal bajo Pero no deja de ser normal Y siempre estuvo estable Este paciente No requiere ningún tipo De intervención activa Simplemente Seguirlo mirando Y controlando Porque algún día Entonces Estábamos con un paciente Que dentro del rango De normalidad De la DLSO Lo derivan hoy Y tenemos una DLSO acá No es lo mismo Que este paciente Tenga una historia De estar siempre Dentro del rango De normalidad Con una enfermedad Reumatológica Diagnosticada Más o menos Para esta época Pero que siempre Se mantuvo estable Desde el punto de vista Del intercambio vacioso Esto en el caso De la esclerodermia Por ejemplo Se lee como posible Desarrollo De enfermedad intersticial O de hipertensión pulmonar Que el paciente Siga siendo normal Pero venga descendiendo Desde acá arriba Si yo a este paciente Lo conozco hoy acá Voy a tener que esperar ¿Cuánto? Probablemente Seis meses Un año En general No menos de seis meses Para ver Si tengo solamente Este punto Donde me cae El próximo punto En cambio Si yo ya tengo Estos datos Y veo que viene cayendo Acá yo ya puedo Meter una intervención ¿Sí? Se habla con la reumatóloga Y la reumatóloga Se notifica De que está apareciendo Compromiso intersticial O vascular incipiente ¿Por qué es importante Esto también? Cuando uno evalúa Pacientes con enfermedad Intersticial Por ejemplo Uno tiene en cuenta Que estos pacientes En algún momento Van a desarrollar disnea Que van a presentar Restricciones pirométricas Y que van a presentar Alteraciones En el intercambio vacioso ¿Qué es lo que hace La inmensa mayoría De los especialistas No neumonólogos Cuando tiene disnea Ahí se lo deriva Al neumonólogo Para que el neumonólogo Lo evalúe Lo cierto es que La disnea Es lo último que aparece Cuando el paciente Tiene disnea En general Ya no hay demasiado Para hacer ¿Sí? Depende mucho De cuáles sean Los antecedentes Del paciente Y Y cómo sea La psicología De ese paciente Para el manejo De la disnea La disnea siempre Es una experiencia Muy subjetiva Este Algunos pacientes Van a presentar Disnea acá Y otros pacientes Van a llegar hasta acá Y van a seguir sin disnea Y van a llegar hasta acá Y van a seguir sin disnea ¿Está? Entonces Va a ser muy importante Poder evaluar A los pacientes Antes de esto Entonces Si esperan a la disnea Sonaron Si esperan a la espirometría La espirometría Es mucho más tardía El marcador O el segundo marcador Más precoz De compromiso intersticial Es la DLCO Aún antes que La aparición De las imágenes ¿Sí? Las imágenes Pueden seguir siendo Normales Y no tener nada Visible Por lo menos Ostensiblemente En el intersticio Y la DLCO Ya empieza a caer ¿Está bien? De hecho En general Suele ser más útil Para el seguimiento Y la detección En estos pacientes Que tienen predisponentes Para hipertensión pulmonar O enfermedad intersticial Seguirlos con el laboratorio pulmonar Y las imágenes Muy de vez en cuando Cuando uno encuentra Que el laboratorio pulmonar Empeoró Si el laboratorio pulmonar No empeoró Las imágenes No creo que hayan cambiado mucho Bien ¿Hasta acá? ¿Está claro esto? Lo difícil Para uno como neumonólogo Es lograr esto Lograr esta oportunidad Esto es evangelizar A los especialistas Reumatólogos Oncólogos Hematólogos Este En que No hace falta Que lo deriven al paciente Al neumonólogo Para poner en una orden Espirometría del S.O La pueden pedir Y después no lo derivan a nadie Pueden no verlos Ningún neumonólogo Hasta dentro de 3, 4 años Y lo importante Es que tenga un valor Basal acá Para que uno pueda Comparar este Con este ¿Está? Bien Desde el punto de vista técnico La D.L.C.O. Se hace con un equipo De función pulmonar Acá tienen dos Dos posibles modelos Todo trabaja De la misma manera Hoy en día El método Que ha Ganado más aceptación Para hacer D.L.C.O. Es el de Respiración única Había antiguamente Otro método Que cayó Que cayó en desuso Porque es bastante más Más complejo De lo técnico Que era el de Respiración múltiple Pero el método De respiración única Es bastante más simple De hacer incluso Que la espirometría Requiere únicamente Que el paciente Respire volumen corriente Esto es capacidad Residual funcional Acá tienen volumen residual Se ubican Al revés de lo que uno Suele ver habitualmente Volumen residual acá Capacidad pulmonar total Acá abajo El paciente Respira volumen corriente Se vacía Completamente Trata de llevar Sus pulmones Lo más cerca posible Del colapso Lo llena Completamente De una mezcla Gaseosa Que incluye Monóxido de carbón Y un gas trazador Que ya vamos a ver Aguanta ese aire adentro Durante unos segundos Durante este tiempo El monóxido de carbono Pasa a la sangre Y después lo exhala ¿Está? Fíjense acá Vamos a analizar por separado Esto mismo desagregado Lo que se hace Para medir La DLCO en sí misma Y para medir El volumen al violar Habitualmente La DLCO Para hacerla Requiere por supuesto Que el equipo Tenga preparado Un cilindro Con una mezcla gaseosa Cuya concentración Más frecuente Utilizada Y esto depende Del fabricante Las especificaciones Del fabricante Es 0,3% De monóxido de carbono Pausa Consulta Esporádica De los pacientes ¿Cómo monóxido de carbono? Si el monóxido de carbono Hace mal Me dijo el clínico O me dijo el cardiólogo Que no Que yo no tengo Que inhalar Monóxido de carbono 0,3% De monóxido de carbono Es menos De lo que uno respira Acá en la esquina De sanatorio ¿Está bien? Entonces No hay ningún riesgo Pero esta concentración Es suficiente Para que el analizador Detecte algún cambio Detecte algún cambio En esta concentración ¿Está? Entonces Si tienen una unidad Alveolo capilar El monóxido de carbono Con concentración 1 Que es la que viene En el cilindro De mezcla gaseosa Entra al alveolo Hace todos los pasos De la difusión Que decíamos antes Pero no todo Va a pasar a la sangre Una parte pasa a la sangre Y otra parte Vuelve a salir El equipo lo que hace Es comparar Esta concentración La entrante Con la concentración saliente Si el delta Es muy alto Si la diferencia Entre este y este Es muy alto Quiere decir que es mucho Lo que pasó a la sangre Por lo tanto De la difusión Va a terminar Teniendo un valor Alto, normal O elevado Si esta concentración Y esta Son muy parecidas Quiere decir que A la sangre pasó poco ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Bien La otra cosa Que se mide Al medir DLCO Es el volumen Alveolar El VA El VA Utiliza un gas trazador Que la principal Característica Que tiene que tener Ese gas trazador Es que es un gas Que no difunde No tiene que ser capaz De atravesar La barrera De lo capilar No se tiene que ir Por la sangre Tiene que entrar Y así como entró Tiene que salir ¿Por qué? Porque yo ese gas trazador En un contenedor cerrado Lo voy a exponer O lo voy a conectar Al sistema respiratorio Y conectado al sistema respiratorio Uno abre una válvula Y esto Que tenía una concentración inicial X Acá Que va a ser alguna de estas Que ya vienen preparadas Adentro del cilindro De la mezcla gaseosa Se va a diluir En este volumen ¿Se dan cuenta Que acá está un poco más diluido Que es más claro? Bien Lo que uno mide Es la concentración inicial Y la concentración final Cuanto mayor sea la dilución Mayor va a ser el volumen En el cual se diluyó Ese gas trazador ¿Cómo sabemos que se diluyó? Nada más Porque no puede pasar a la sangre Así que Lo único que le quedó Es diluirse Es similar Al método Que se Que está descrito Para medir Volúmenes pulmonares Por dilución de helio Es el mismo principio De hecho Muchas veces el gas trazador Que se utiliza es helio ¿Está bien? Bien Con ambos componentes Uno mide la DLCO Y el VA En realidad lo que se mide Primero es la KCO Y la KCO Se multiplica por el VA Para calcular la DLCO Lo que pasa es que En el informe aparece Como DLCO VA Y DLCO sobre VA Que es KCO ¿Qué les iba a comentar de esto? Y entonces Como es fundamental Que Ah Ya sé que les iba a decir De la Diversidad anterior Esto Va a medir La difusión En monóxido De carbono Únicamente O casi Exclusivamente En el pulmón Ventilado ¿Sí? Paciente Que tiene Enfisema Una bulla Que normalmente No ventila Porque sus constantes De tiempo Son muy prolongadas Cuando inhala Se acuerdan La otra Diapositiva Cuando inhala La mezcla gaseosa Que tiene monóxido De carbono Y el gas trazador A la bulla Seguramente No va a ir Nada de esto Por lo tanto En realidad Uno está Midiendo El intercambio Gaseoso De las áreas Que En el día a día De ese paciente Realmente son capaces De hacer intercambio Gaseoso Pero en realidad Al igual que sucede Con la platimografía Y los métodos Por lavado De nitrógeno Por ejemplo Con los métodos Dilucionales Va a haber áreas No ventiladas Que no van a estar Medidas Si uno pudiera Medir La difusión De esas bullas Ahí la dilución Sería todavía Peor de la que Nosotros medimos Para el caso Lo que nos importa Es lo que el paciente Usa para vivir Así que Lo de las áreas Ventiladas Nos viene bien Bien Algunos datos De control de calidad Que estos si Lo pueden ver Ustedes Cuando reciben El informe Es bueno Que esta maniobra Venga incluida En el informe Este dibujito ¿Si? ¿Por qué? Porque este dibujito En realidad Lo que les está mostrando Es que el paciente Exhaló completamente Que logró Acá una meseta Lo deseable Si se vació Completamente Es que acá Haya hecho meseta Y ven esta línea Punteada Que está acá Y esta otra línea Que está acá Bien Esta es la Capacidad pulmonar Total Estimada Y esto Es el 85% De la capacidad Pulmonar total La diferencia Entre esto Y esto Es la capacidad Vital Que se determina Previamente De la aspirometría De la FBC De la capacidad Vital forzada O más frecuentemente De una maniobra De capacidad Vital lenta Siempre Que se hace Una DLCO Hay que medir Capacidad vital Lenta ¿Por qué ¿Por qué hay que medir Capacidad vital Lenta Y no quedarse Únicamente Con la forzada? ¿Alguien se le ocurre? No No Bien Bien Perfecto Por el tema De la compresión Dinámica De la vía aérea Habitualmente En pacientes Desestructivo La capacidad vital Lenta Es mayor Por lo tanto La verdadera capacidad Vital del paciente Va a ser la lenta Y no la forzada La forzada Va a ser menor Entonces Se hace una maniobra De capacidad vital Lenta Eso me va a dar Este número ¿Sí? Y para saber Que el paciente Cuando hizo Esta maniobra De DLCO Expandió Completo O casi Completamente Sus pulmones Se pone Un valor De corte Acá Que es 85% De la capacidad Vital Lenta Yo sé Que si de esta Inspiración La IBC La capacidad Vital Inspiratoria Excede Este 85% O sea Se acerca A la capacidad Vital lenta Ese paciente Hice una buena Maniobra Inspiratoria Llenó bien Sus pulmones Y no estoy Infraestimando La DLCO Ni el VA ¿Está? Si el paciente Hace una expansión Incompleta ¿Sí? Va a disminuir El área de intercambio Vaseoso En vez de tener Un pulmón Que se llenó Con 5 litros De aire Va a tener un pulmón Que se llenó Con 3 litros De aire ¿Me siguen? Bien Y el área de intercambio Vaseoso Va a estar disminuida Y eso va a ocasionar O disminución de la DLCO ¿Sí? Puede ocasionar disminución Por la pérdida Del área de sección Puede ocasionar aumento Porque si usted Está metiendo DLCO En un volumen menor La cantidad De monóxido De carbono Este Que hay disponible Es mayor Por lo tanto El drive O el gradiente De monóxido de carbono Hacia la sangre Va a ser mayor Y va a haber más pasaje Entonces cuando hay Una inspiración incompleta La DLCO Es muy Es muy tricky Digamos Uno no puede decir Bueno La DLCO Es como mínimo esto O como máximo esto No sirve ¿Está? Si la maniobra Está mal hecha Si no fue una buena inspiración Lo mejor es no informar La DLCO ¿Sí? Lo cual para el tipo Que hace estudios De función pulmonar Y eso hay que tenerlo en cuenta Cuando ustedes reciben el informe Puede ser un problema Porque la DLCO Gasta insumos Entonces Si yo tengo un paciente Y le hago la maniobra Y se quedó acá La descarto Se la hago de vuelta Y se quedó acá La descarto Se la hago de vuelta Y se quedó acá La descarto Vengo gastando insumos No le voy a poder facturar Al financiador La prueba Porque no se la pude hacer O eventualmente Algún día va a aparecer Un auditor Que me la va a objetar Y me la va a querer debitar Este Y entonces muchos Terminan informando Que el estudio no es el tal Pero te lo informan igual Yo creo que eso No hay que informarlo Justamente porque no sabes Si estás informando Un mínimo o un máximo Estás informando Cualquier cosa ¿Está? Bien Y lo otro Es el volumen alveolar Si el área de sección La expansión pulmonar Está disminuida El gas trazador Se va a ¿Qué puse? A aumentar No, disminuye Se va a A expandir Se va a diluir menos El gas trazador ¿Sí? Con lo cual El volumen alveolar Va a estar infraestimado Cuando uno hace Todos los cálculos De volumen alveolar CACEO, etcétera, etcétera Todo va a ser erróneo A partir de esta Medición errónea ¿Está bien? Esta flecha está al revés El otro aspecto técnico Que hay que mirar Y controlar En este gráfico Es esto Los equipos Vienen preparados Para avisarte de esto Digamos No es que Uno se pone Con una regla Como se decía antiguamente A medir Y calcular esto El equipo te dice Que no cumplió Con este criterio O que no cumplió Con este criterio Pero igual Hay que mirarlo Porque a veces Te los informan Igual El tiempo Que se hace La apnea Para permitir El pasaje De monóxido De carbono A la sangre Tiene que ser De 10 más Menos 2 segundos O sea Entre 8 y 12 segundos Por estándar Por estándar La mayor parte De los equipos Hacen 8 segundos De apnea ¿Por qué Se hacen 8 segundos De apnea? Porque Algunos pacientes Vos les pedís 10 segundos Y no los aguantan 12 mucho menos Entonces en general Con 8 segundos De apnea La mayor parte De los pacientes Lo pueden aguantar Y pueden Pueden hacer Una maniobra Satisfactoria Si el tiempo Si el tiempo De la apnea Está disminuido Quiere decir Que va a haber Menos tiempo Para que el monóxido De carbono Pase a la sangre Con lo cual La DLSO Va a estar disminuida Por el contrario Los pacientes Obstructivos Muchas veces Lo que les pasa Es que cuando Empiezan a exhalar El aire ¿Sí? No Exhalan tan lentamente Que terminan Reteniendo El monóxido De carbono Dentro de los alveolos Durante más tiempo De que hubieran debido Con lo cual Esa DLSO Les va a dar aumentada Porque hubo más Menos oxido de carbono Pasando a la sangre Y lo que volvió Fue menos ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien Ah, ya sé por qué venía esto La otra cosa importante Es esto Es el gradiente de presión La presión 1 Versus la presión 2 Algunas cosas Que pueden Influir en esto Son la oxigenoterapia La DLSO Se hace sin oxígeno ¿Sí? Si el paciente Viene con su mochilita De oxígeno Hay que sacarle el oxígeno No menos de 15 o 20 minutos antes Idealmente Por lo menos Media hora Lo cual no siempre es fácil Porque los pacientes Se hacen muy dependientes Del oxígeno Este Y no quieren sacarse el oxígeno No les pasa Absolutamente nada Nadie Se muere Por estar saturando Durante media hora 80% ¿Está bien? Entonces Sí o sí Hay que sacar el oxígeno Si no lo pueden sacar el oxígeno Entonces mejor no hacer la prueba Porque van a estar informando Que hay cosas ¿Por qué? Porque si dejan oxígeno Van a tener Lugares de la hemoglobina Ocupados No disponibles Para recibir el monóxido de carbono Con lo cual Esta presión va a estar disminuida Y el gradiente Para el pasaje Del monóxido de carbono Del alveolo Hacia la sangre Va a estar disminuida Y la delicia Va a estar infraestimada ¿Está bien? La otra situación Es el paciente Que fumó recientemente Dentro de la preparación De las pruebas El paciente No debe haber fumado Por lo menos Dos horas antes De haberse hecho el estudio ¿Sí? Si el paciente fumó Va a venir con carboximoglobina Y con lugares De unión del monóxido de carbono Ya Ocupados Con lo cual También Se diluye El gradiente de difusión Y va a disminuir Me ha pasado alguna vez Que vino una chica De 30 35 años Básicamente sana Pero muy fumadora Y no pudo aguantarse De no fumar Entró con olor a cigarrillo De hecho Y me llama la técnica Porque tenía una delicio De 30% Es una chica Que entró caminando Normalmente Indagando Preguntando Se acababa de fumar Un cigarrillo ¿Sí? La recitás otro día O la hacés esperar Por lo menos Un par de horas Sin fumar Y le repetir La delicio ¿Está bien? Bien Globalmente Condiciones que pueden dar Una DLSO Normal o aumentada Son el asma Donde no hay alteración En el intercambio gaseoso La bronquitis crónica Donde tampoco hay alteración En el intercambio gaseoso Cuesta que entre Y que salga al aire Pero entra todo Y sale todo el aire ¿Está bien? No hay destrucción De parénquima Alteraciones de la caja torácica De vuelta Cuesta que entre Y salga al aire Como la sifuscoliosis severa O los neuromusculares Pero el parénquima Está intacto Y los sujetos normales Condiciones que puedan Diminuir la DLSO A ver Alguien me va a decir Bueno En hemorragia alveolar Jamás Hace 10 años Que hago laboratorio pulmonar Jamás Me tocó hacer Una DLSO En un paciente Con hemorragia alveolar Si a alguno de ustedes Le ha pasado De ver un paciente Con hemorragia alveolar Que viene con hemoptisis activa En ese momento Lo que menos te da ganas Es de llevarlo Al laboratorio pulmonar Para que se ponga A hacer maniobras ¿Está? Bien Y después Enfermedad vascular pulmonar O sea Hipertensión O trombolema pulmonar El fisema Y las enfermedades intersticiales Todas Tienen disminución Del área De intercambio gaseoso ¿Está? ¿Está claro eso? Bien Ah, yo toqué mal Fijate si no salía acá Eh, no ¿Cuál es la parte de la ventanita? Para que se vea No, yo lo leíco Ok Para el que le interese el tema Para DLCO hay dos Dos statements Uno publicado en el 2005 Muy completo Bueno Pero a todos les falta La parte del diagnóstico Y la interpretación Y otro publicado en el 2017 Lo que ha cambiado Del 2005 al 2017 Básicamente es la tecnología Y han aparecido algunos papers Con cuestiones metodológicas De la DLCO Que han Demostrado que en realidad Es posible hacer una DLCO Más quisquillosa Digamos Más precisa ¿Por qué? Porque en realidad El statement Está basado En un cuerpo de conocimiento En una serie de publicaciones Más antiguas ¿Ustedes saben Desde cuándo existe la DLCO? ¿Desde cuándo existe la espirometría? ¿Quién inventó la espirometría? Inventan, tienen, adivinen No No No, el primer espirómetro Moderno como lo conocemos hoy John Hutchinson 1858 Publicado en Lancet ¿Está bien? El muchacho tuvo el tiempo Y la paciencia De estudiar a 4000 sujetos Y su paper fue eso 4000 sujetos estudiados Donde describe por primera vez El concepto de capacidad vital Etcétera, etcétera El espirómetro Esos son los espirómetros de campana Con contrapesos Después En la década del 40 Aparece Tiffenó Que lo que le agrega Tiffenó Es el quimógrafo ¿Saben lo que es un quimógrafo todos? No Quimógrafo es ¿Vieron alguna vez en los libros de medicina? Seguramente en los libros de semiología Si agarran algún libro de semiología viejo Ven esos trazados electrocardiográficos O electroencefalográficos Que están hechos sobre fondo negro Con las líneas Con los trazados blancos Esos están hechos con quimógrafo Eso se hacía con un tambor Que estaba conectado a un sistema de relojería ¿Sí? Entonces uno le daba cuerda Y ese tambor giraba a una velocidad constante Pero determinada O que uno la podía cambiar Haciendo un cambio de engranaje ¿Está? Ese papel se ahumaba Era un papel especial Que se ahumaba sobre una vela Y se ponía negro Y después Una aguja A medida que el tambor giraba Iba rayando lo negro Y dejando en evidencia El fondo blanco del papel Ese es un quimógrafo Ok Cuando se acopló Un quimógrafo A un espirómetro de campana Igual al de Hutchinson Apareció la dimensión del tiempo Y ahí apareció el BF1 Antes no existía el BF1 El BF1 requiere SIOC y tiempo Y todas las variables derivadas del tiempo ¿Sí? La relación BF1-FBC El índice de tifeno famoso No es eso Aparecen ahí Bien La DLCO ¿Cuándo calculan que apareció? La DLCO es un estudio Que requiere La fabricación De una mezcla gaseosa Con monóxido y un gas trazador Y que requiere Un analizador De esos gases Al entrar y a salir Década Vamos, adivinen Tiren 60 ¿Nadie más se le ocurre? 1907 1907 Descrita por un par de investigadores Si no recuerdo mal Daneses Augusti y Marie Krog El método Esto ahí va ¿Por qué? Porque el statement Ha cambiado De 2005 a 2017 Hasta no hace Tanto tiempo Hablo de hace 30 años La DLCO se hacía manualmente ¿Ustedes vieron alguna vez Hacer una espirometría manual? ¿Vieron hacer las espirometrías Que ahora Que son prácticamente automáticas? Digamos Uno aprieta así una tecla El aparato grafica todo Y no tenés piezas móviles No hay campana No hay que ponerse Con una regla Con una escuadra A medir Ni a contar cuadraditos Ni nada La espirometría Antes llevaba una hora Bien La DLCO Era un espirómetro de campana Que tenía acoplados Un par de reservorios El cilindro de oxígeno Y una bolsa Que lo que hacía Era recibir ¿Se acuerdan del gráfico Que habíamos hecho Antes de la maniobra? Bien El paciente Inhalaba adentro de la campana La mezcla Era gaseosa ¿Sí? La retenía Y después la exhalaba A una bolsita así De goma Y esa bolsita de goma Se cerraba Se desconectaba Y había que llevarla A un laboratorio Donde con un aparato Se medía Concentración de gas en gas Y se comparaba La concentración inicial Del cilindro Que es la que está Dentro de la campana Con la que hay En esa bolsa exhalada Y eso obviamente Llevaba Varias horas Hacer una maniobra De DLCO Muchos de los papers En los cuales está basado Este statement Vienen de esa época Que no es tan viejo Década de 70 Se hacía así La DLCO muchas veces ¿Sí? Entonces Algunas cuestiones Metodológicas Obviamente lo hacían Más impreciso Esto de que tuvieras Que andar Trasbasando gases Y moviéndolos De un lado para otro Y tuvieras que andar Haciendo cálculos Con regla milimetrada Y qué sé yo Llevar a una enorme imprecisión Fíjense Esto no hace falta Que se lo aprendan De memoria Pero acá está Lo del 85% De la capacidad vital Que yo les decía antes La inhalación Que tiene que ser rápida Uno tiene que llenar Rápidamente los adiólogos Del monóxido de carbono El tiempo de apnea De entre 8 segundos Y el tiempo de recolección Que tiene que ser rápido Justamente porque Si esto O estos Son muy lentos El tiempo de apnea En realidad No termina siendo De 8 segundos Sino que es de 10 12 Y ya no son comparables Las pruebas Y después Los criterios de repetibilidad Pedían Dos maniobras aceptables Dentro de 3 unidades de medición O 10% De valor más alto ¿Está? Algún paper Paper publicado Después del statement Del 2005 Encontró por ejemplo Que esto Es fácilmente Obtenible un valor De 2 Ya no de 3 Con lo cual El statement Del 2017 Que vamos a ver ahora Ya acá Como criterio de repetibilidad Te pide 2 mililitros Por minuto Por mililitro De mercurio ¿Sí? El statement Del 2017 Está bastante bien hecho Pero nuevamente No se mete Con el tema De la interpretación ¿Por qué? Porque la interpretación Tiene como A ver Tiene como filosofías propias Diferentes grupos de trabajo En diferentes países Tienen modos diferentes De usar e interpretar La delección Cosa que con la espirometría Hay mucho mayor consenso Todo el mundo Hoy en día Usa la espirometría Más o menos de la misma manera Todos aceptan Una determinada clasificación Determinado método diagnóstico Etcétera En cambio Con volúmenes Y con difusión Si ustedes leen Atentamente Los statements Del 2005 No dicen demasiado Sobre DLSO Dicen algo Sobre volúmenes No dicen nada Acá Ya te aceptan 90% Porque la mayor parte De los sujetos Logran 90% De la capacidad vital Pero reconocen Que algunos Hay que aguantar Las 185 Porque no lo logran Para que no se pierdan Cuantos sujetos Después El resto Es más o menos Parecido Y la repetibilidad La llevan a Dos unidades ¿Está bien? Lo más Novedoso Quizás que tiene La DLSO Que a mí no me termina De convencer demasiado Es esto Que Le ponen una graduación A la calidad Según estos criterios Que veíamos antes A la calidad De las maniobras Entonces Usted dice Bueno Usted tiene En el informe Una DLSO Con grado de calidad A Que se supone Que cumple Con estos criterios Y esa DLSO Es de 60% ¿Sí? O tiene un grado De calidad D Y esa DLSO Es de 60% Yo creo que Si la DLSO No está bien hecha No hay que informarla Porque si no Tomar decisiones Clínicas En base a una DLSO Con grado de calidad D Y está sujeto a error Creo que en el mejor De los casos Tenés que repetirla Y punto Se repetirá Otro día ¿Sí? Obviamente Eso es Molestias para el paciente Costos en salud Etcétera Y después La interpretación Es igual Que en el estén De anterior Acá hacen mucho más Énfasis En este concepto Del límite inferior De normalidad Creo que la otra vez Hablamos algo de esto Sobre espirometría Y La clasificación Que sigue siendo La misma Que la del 2005 Que como verán Es como muy Muy rudimentaria La clasificación De severidad Fíjense 60 40 Y punto Por arriba En el medio Por debajo ¿Sí? ¿Sirve de algo Esta clasificación? Van a ver que En la práctica No No sirve de nada Fíjense esto Para que tengan Una idea De la importancia De esto Que decíamos Antes De la aceptabilidad De las maniobras Y la repetibilidad Cuando uno Hace una espirometría A un paciente Uno Pretende hacer Tres maniobras De las cuales Las dos mejores Tienen que ser repetibles Imagínense Que esto es Capacidad vital Segunda maniobra De capacidad vital Tercera maniobra De capacidad vital Estas dos son muy parecidas ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el valor Que va al informe? De estos tres El mejor Este, ¿no? Bien Por lo tanto El valor de FBC Es este ¿Y esto? ¿Cuál lejos está De la realidad? Poco Si la maniobra Está bien hecha Es lindo trazado Y qué sé yo A lo sumo Puede lograr Alguna maniobra Ligeramente superior A esta Pero no vamos a tener Una maniobra Por acá arriba ¿Se ubican? Ok Fíjense lo que pasa Si yo tengo Una sola maniobra Una sola Y estas dos No he perdido Hacerlas Porque el paciente No logró soplar bien Porque estaba apurado Y no le quise hacer Más maniobras Fíjense el nivel De incertidumbre Que tiene esto Yo sé que en esta maniobra Pobre y única El valor que tengo En el informe Es esto Pero me deja Abierta la puerta De que pueda haber Una maniobra Que sea La siguiente maniobra Que esté acá Acá Y cuanto más maniobra Yo voy agregando Menores de incertidumbre Si yo hago dos maniobras Y si hago tres maniobras Este También Fíjense como varía La incertidumbre Si la maniobra Que yo logré En esa única maniobra Que hice Es esta Esta O esta No sé si se llega A ver ahí ¿Lo ven? Bien Vamos a correr este Para allá Fíjense La pausé No Fíjense con la DLSO Se piden dos maniobras Con una repetibilidad De 10% Respecto a la superior O dos unidades De medición ¿Está bien? Y se promedian Eso quiere decir Que el dato Que va al informe Con el cual yo voy a tomar Las decisiones clínicas Es este El valor Sobre el cual Tomo las decisiones Es este Y se aleja mucho De la realidad Este valor Más o menos Más que la espirometría La incertidumbre es mayor Porque yo acá Estoy promediando Dos valores Que no son tan repetibles Como acá Yo acá pretendo Menos del 5% De repetibilidad 150 mililitros De hecho Acá tolero 10 ¿Sí? Bien Fíjense si yo tengo Un solo valor Si yo logro Una sola maniobra De LCO Me podría suceder Que la siguiente maniobra Me hubiera caído acá Y entonces el promedio Era este O la siguiente maniobra Me hubiera caído acá Y el promedio Era este Y hay diferencia Entre tener Y trabajar Sobre el paciente Con este dato Que con este dato ¿Se ubican? Ahora Si yo la maniobra Que tenía Era esta De vuelta Si hacía una más Y me caía acá arriba El promedio era este Si hacía otra Y me caía acá abajo El promedio era este Y de vuelta Tengo Una enorme incertidumbre Para trabajar Entonces No tener Dos maniobras De LCO Me expone a mí A trabajar Con todo este nivel De incertidumbre ¿Sí? Con la espirometría La incertidumbre Yo la voy a tener Siempre a una cola Como son maniobras Máximas Yo sé que Eso que obtuve A pesar de que La maniobra Sea mala Que sea única Que se yo Por lo menos Me pone un piso Sé que de ahí Para arriba Puede estar El verdadero valor Del paciente Con la DCO Si yo tengo Una sola maniobra Siempre voy a tener Un incertidumbre Que puede ser Para arriba O para abajo Y cuanto menos Maniobra DCO Tenga Mayor es la incertidumbre ¿Se dan cuenta? Bien Respecto al uso Del límite inferior De la normalidad El límite inferior De la normalidad Es una variable Calculada ¿Sí? Que la calcula El equipo A partir de Un desvío Constante A partir de La media Perdón La media Que está acá ¿Sí? La media Es el valor teórico El valor teórico Menos Determinada cuenta Me da el límite inferior De la normalidad Esa cuenta Es el debido Estándar Por 1,645 Entonces ¿Cómo interpreto Yo si una DCO Es normal Disminuida O aumentada? Básicamente Lo que tengo que buscar Es este valor No el porcentaje Este valor El valor absoluto Medido Y compararlo Contra el límite Inferior De la normalidad Si el valor Medido Es menor Que el límite Inferior De la normalidad Entonces Tengo una DCO Disminuida ¿Sí? No porque esto Sea menor al 80% Que es lo que Tradicionalmente Se hizo Con esto Lo único que establezco Es la severidad Al igual que En la esperometría ¿Está bien? ¿Está claro eso? Bien La otra cosa Que Habría que procurar Ir acostumbrándose Es el uso De los Z-scores ¿Saben lo que son Los Z-scores? ¿Alguien tiene Alguna remota idea De lo que es Un Z-score? Suena muy raro Pero en realidad Es una pavada El Z-score El Z-score Es lo mismo Que decir El desvío estándar El desvío estándar Lo que me da Una idea Es cuán alejado Está uno De la población Normal Si yo tengo Que esto Es lo que está Entre el límite inferior Y el límite superior Porque la inmensa Mayoría de la población Esto es Un 90% De la población Está dentro De esta campana ¿Sí? Acá Esto es Relativamente Más infrecuente Esto Es todavía Más infrecuente Y tener un valor Acá Es Altamente infrecuente La chance De que este paciente No tenga patología Estando tan alejado De la media Que esto es Un cuarto Z-score Es realmente Muy baja Entonces la confianza De que este dato Sea realmente Patológico Es mucho más alta ¿Sí? Entonces en vez De medir La DLCO Como porcentaje Del teórico La severidad Se está empezando A medir Como Z-score En vez de decir Tiene 45% Del teórico DLCO Se dice Tiene 2,3 Z-score Que es Está a 2,3 Desbíos estándar Respecto a la media ¿Está bien? Esto recién Está Empezando A A A Ponerse en uso Tanto es así Que este último Stenium De 2017 Reconoce el tema De los Z-scores Dice que hay que empezar A usarlos Pero no da valores de corte De Z-scores Los valores de corte Que da Siguen siendo Los de los porcentajes 60 y 40 ¿Está bien? Bien Y todo termina acá Que es lo que uno Tiene en la cabeza Cuando ve los pacientes Esto es Una adaptación Del gráfico Del algoritmo Que está En el quinto statement Del 2005 ¿Sí? Que es la interpretación ¿Recuerdan todos Este statement? ¿Lo han visto? ¿Sí, no? Bien Fíjense Esto está Armado Para poder Discriminar A partir del uso Secuencial De espirometría Volúmenes pulmonares Y del SEO Algunos patrones Funcionales Esto por supuesto Es orientativo Y cuando uno Informa estudios De función pulmonar Uno informa esto Uno informa Si el paciente Tiene esto Tiene esto Tiene esto Pero yo no puedo decir Categóricamente Que un paciente Tiene enfisema Si yo no lo revisé Si no lo interrogué Si no vi las imágenes El diagnóstico De enfisema Se basa en todo eso Más que en esto Los pacientes Con enfisema Tienen un estudio Funcional Con alteración Del intercambio Vaseoso Fantástico Pero que tenga Un estudio Funcional Con alteración Del intercambio Vaseoso En un TEP ¿Está bien? Y me va a dar Exactamente lo mismo Entonces Siempre El manejo Y la interpretación Del paciente Final La hace el médico Que conoce al paciente No el tipo Que está encerrado En un laboratorio Y solamente De datos Que soy yo ¿Está? Ok En este contexto La DLCO Le sirve Para poder Complementar Esos datos Que ustedes Recabaron En el consultorio O con el uso De otros métodos Complementarios Y la otra cosa Importante Es que Suele ser De poca utilidad La DLCO Aislada Cuando a uno Al laboratorio Le llega un paciente Con un pedido Con una orden médica Que dice DLCO En general A uno no le gusta Porque yo De ese informe Yo al paciente Le hago la maniobra DLCO Le hago la capacidad Vital lenta Y la DLCO Fantástico ¿Y qué te puedo decir De eso? DLCO Normal Aumentada O disminuida Otra cosa No te puedo decir No te puedo aportar Más ayuda Más información ¿Está? Entonces Es de buena práctica Siempre que vayan A pedir una DLCO Pidan espirometría ¿Por qué? Porque con la espirometría Más una DLCO Uno puede tener Ciertos patrones funcionales Espirometría Destructiva Con una DLCO Disminuida Permite poner No solamente DLCO Disminuida Sino Enfisema O compatible Con enfisema Espirometría Normal Con una DLCO Disminuida Te permite poner Que eso sugiera Enfermedad vascular pulmonar Después El médico Tendrá que ir Y buscar Más específicamente ¿Cuál es esa enfermedad Vascular pulmonar? ¿Está bien? Pero Suele ser de poca utilidad Pedir DLCO Aislada Como valor de aislado Y por último Para el seguimiento Acá sí La DLCO Para el seguimiento Tiene más utilidad Uno puede pedir Una DLCO Aislada A mí siempre me gusta Pedirla Igual junto con la espirometría Para poder tener Un diagnóstico completo Un diagnóstico de síndrome Completo En el informe Pero uno puede Seguir a un paciente Con la DLCO Para monitorear Esto que hablamos Al principio De si se está grabando Está apareciendo Algún tipo de respuesta Terapéutica A tratamiento De enfermedad Intersticial De hipertensión pulmonar Etcétera Etcétera ¿Dudas o preguntas? ¿Usted tiene una pregunta? Dale Buena pregunta A ver El volumen alveolar Depende Depende Del rigor Que le pongas El volumen alveolar En teoría Tiene que ser igual A la TLC Porque vos estás midiendo Capacidad pulmonar total Mediante un método Mediante un método De dilución de gases En la práctica El volumen alveolar Suele ser inferior A la TLC Por lo mismo Porque cuando vos Hacés TLC Medida por alguno De los métodos Estándar de volumen Ya sea Pretimografía O allá de nitrógeno Vos estás haciendo Aplicando métodos En los cuales Vas a buscar Específicamente La TLC Acá el VA Es como que bueno Viene de paso Cuando haces Pretimografía Por supuesto Que las áreas no ventiladas El pretimógrafo Las mide Como las bullas Y las áreas no ventiladas En el VA No participan ¿Sí? Cuando vos haces Guayado de nitrógeno El guayado de nitrógeno Si bien es verdad Que las áreas no ventiladas No las mide Un poquito Si las mide Porque vos no estás haciendo Una única inspiración De gases Y eso se diluye Sino que hay Múltiples respiraciones Con la cual La oportunidad Que vos le estás A esas áreas no ventiladas De que aunque sea Una fracción De intercambio O de dilución De ese gas Tengan Sigue existiendo Entonces Si vos trabajás Con guayado de nitrógeno El VA Suele ser inferior A la TLC Por guayado de nitrógeno Ahora El valor teórico Del VA Es el mismo Que el de la TLC Ya sea por pletio O por guayado ¿Está bien? Algunos Algunos autores Lo que postulan Es que Uno podría prescindir Del uso De la TLC Guiándose solamente Por La Por el VA O tenido Una prueba De LCO Probablemente Yo no soy Muy fanático De los volúmenes pulmonares Para mí Los volúmenes pulmonares Son un lindo Estudio complementario Para completar Para completar Una foto Si El ejemplo Que le doy siempre Es el mismo Si vos tenés Una foto De alguien Y esa foto Abarca desde la cabeza Hasta las rodillas ¿Necesitas que alguien Te muestre Una foto Hasta los pies? En general No Si La foto Hasta los pies La solés Completar Con el interrogatorio Los estudios Por imágenes El examen físico Etcétera Etcétera Por ejemplo Sabemos que Las Las espirometrías Cuando dan Restrictivas Muchas veces En realidad Esa restricción En la espirometría Puede ser Debida a una enfermedad Obstructiva Por vaciado Incompleto Entonces muchos dicen Ah Hay que completar Con volúmenes pulmonares Para poder establecer Cuál es la causa De la restricción En general No En la inmensa mayoría De los casos Esa espirometría Restrictiva Vos interrogás Un poquito De pacientes Te fijás Los factores De riesgo Te fijás Las imágenes Y ya sabés Si eso lo tirás Para los obstructivos O para los restrictivos Y listo Y no lo metiste De pacientes A hacerse Una prueba De volúmenes pulmonares Con el VA Es lo mismo Y encima Tiene el handicap Del que te agrega Menos precisión Este Por esta cuestión De metodología Que yo te contaba recién Que No Mide muy Mal las áreas No ventiladas ¿Está bien? De hecho El seguimiento De la patología A pesar de que Los informes De DLCO Te aportan Habitualmente Tres datos Que son La DLCO El VA Y la DLCO Sobre VA El seguimiento Uno lo hace Solamente con la DLCO No con la DLCO Sobre VA La DLCO Sobre VA Te ayuda A tener una idea Aproximada Pero si no te cierra Mucho Lo que hace todo el mundo Es decir Mira El VA está mal medido Está mal hecho No importa La DLCO Es la que sirve Y vos Seguís un paciente Intersticial Por ejemplo Que tenía En LCO 80% A la vez anterior Y ahora tiene 60% Y la decisión La tomás basada en eso No en el VA No en el VA Ni en el DLCO Sobre VA La otra cosa Respecto a la DLCO Es que Como uno de los factores Que influye En la medición De la DLCO Es la anemia Es la concentración De hemoglobina Es bueno Corregirlo De la hemoglobina ¿Va de la pena Pedirle un análisis De sangre De paciente Previo a hacerse La DLCO Para tener El dato de la hemoglobina Y habitualmente no A menos que Sean esos pacientes Que vos sabés Que van a tener Hemoglobina muy baja Por ejemplo Los renales crónicos En diálisis Que tienen 9 de hemoglobina Y vos sabés Que esa DLCO Les va a dar 60% Pero cuando vos Le cargas 9 de hemoglobina En el equipo Se te van a 95% ¿Está bien? Pero a esos pacientes Les pedís el análisis Porque suelen tener Un análisis Todos los meses Porque los mismos Defrólogos Les van pidiendo Todos los meses Entonces directamente Lleve el último Que tenga Y punto Nosotros en el laboratorio Les pedimos a los pacientes Que traigan el último Que tenga Punto Si no lo tiene No lo tiene Y suele no cambiar Demasiado Cuando tienen disponible El valor de hemoglobina La máquina Les tira dos datos Dos variables La DLCO UNC UNC De uncorrected De no corregida La hemoglobina Y la DLCO COR Que es la corregida La hemoglobina DLCO COR Mata a DLCO UNC ¿Está bien? Entonces Siempre procuren Seguir al paciente Con la DLCO Corregida ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué no nos muertas? Hace temas Estos señales Bueno, es algo que... Uff Mucho se sabe como Uff, te viste Pero no se aplica Bien, larga discusión Tan larga Que ninguno de los dos statements Mencionaron el tema de la KCO Encima hay Un problema grave De nomenclatura Porque hay KCO Con mayúscula Y KCO con minúscula Este La KCO Es un modelo teórico A ver, primero Está la KCO Con mayúscula Que lo que es Mide es La transferencia real De monóxido de carbón En un paciente Ahora la KCO minúscula Es un modelo teórico Que lo que dice Es que En realidad El descenso De volumen alveolar O el descenso De la expansión pulmonar No explica enteramente La caída de la difusión Por lo tanto Hay que aplicar Un factor de corrección De alrededor de un tercio Para poder explicar eso El tema es que No hay fórmulas establecidas Para eso Los equipos de función pulmonar No lo tienen incorporado Y eventualmente Lo tenés que calcular Por afuera Pero lo peor de todo Es que el concepto De la KCO Solamente aplica Para los pacientes Con enfermedad intersticial Encima es Enfermedad intersticial El modelo puro del libro En la práctica Uno no siempre se encuentra Con pacientes Con enfermedad intersticial Modelo puro del libro Siempre tiene además Agregado Un 35 o 40 Depresión de la arteria pulmonar Y algunas bullas Enfisematosas Entonces ahí La KCO Ya empieza A perder valor Por lo tanto Creo que la KCO Debería ser Un parámetro Que utilice No el tipo Que ve al paciente Cinco minutos En el laboratorio O que ni siquiera Lo ve Y se pone a informar Una tabla con números En el laboratorio Sino que es algo Que tiene que utilizar El médico de consultorio Que es el que conoce Que porcentaje De enfisema adicional Tiene Que hipertensión pulmonar Tiene Etcétera Etcétera Pero en la práctica Eso no sucede No sucede Ni va a suceder En el último statement De DLC del 2017 No lo menciona Del tema Directamente deciden No mencionarlo Y de hecho Esto motivó después A algún editorial O alguna carta Que salió publicada Diciendo Bueno Que esto todavía Está Y habría que definir Lo que se yo Pero ha generado Enorme controversia Y nadie se decide Con lo cual En la práctica Todo lo que ustedes Lean En la literatura O en los papers Sobre la DLCO Como end point Para valorar Respuesta terapéutica Valorar seguimiento Valorar pronósticos Siempre es con la DLCO Corregida la hemoglobina Punto Seguramente La clase que van a tener Con Valdini Van a hablar Del KCO Ellos Son apasionados Del tema Y la aplican Con sus propios pacientes Yo la intenté aplicar En una época Y desistí de hacerlo Porque me generaba Más confusión Al médico Que lo iba a recibir Que lo que lo ayudaba ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Quieren que damos Algún ejemplo? Olvídense de los volúmenes Los voy guiando Este paciente Tiene una espirometría En la cual Tiene una relación F1-FBC De 77% ¿Sí? ¿Con qué comparan Este 77%? Bien Perfecto Lo comparan con esto ¿Está? Bien 77 mayor que LIM No hay obstrucción Parámetro siguiente Que ven FDC Bien FDC FDC Mayor que LIM No hay restricción Por lo tanto Es un paciente Con una espirometría normal ¿Está bien? Espirometría normal Y una DLCO Que acá no tiene La DLCO corregida Que es normal 43% Que está entre El inferior Y el superior De la normalidad Este paciente Desde el punto de vista Funcional No tiene restricción No tiene obstrucción No tiene trastorno De intercambio vacioso ¿Está? De hecho Este soy yo Esa es mi espirometría La reconozco Reconozco la curva ¿Ven? ¿Ven la ¿Ven las curvas? Es igual a lo que yo Les había mostrado antes Volumen corriente Establece la capacidad Residual funcional Se vacía volumen residual Inhala completamente La mezcla vaciosa La aguanta 8 segundos Dentro de los pulmones Y la exhala Una cosa que no les mencioné Cuando el paciente exhala Parte del aire que exhala Es lo que quedó acá En el espacio muerto Así que eso Es descartado Y se mide después Se descartan los primeros 750 mil litros Porque se asume Que eso es espacio muerto Y se mide el medio litro Que le sigue Pacientes que tienen Una capacidad vital Menor a un litro 250 No les podés Descartar 750 Y recolectar Medio litro ¿Sí? Con lo cual Ese es otro problema Que no dejó resuelto El último statement De DLCO Cuando los pacientes Tienen menos de un litro 25 de capacidad vital La DLCO ya Hay que empezar A buscarle Algunos trucos Como por ejemplo Bajarle el muestreo Del espacio muerto El muestreo Del volumen alveolar Que se va a medir Y qué sé yo Pero eso ya va Alterando El estándar De medición Es importante Que el técnico O el médico En el laboratorio pulmonar Que están haciendo DLCO sucesivas A lo largo del seguimiento A un paciente Si a un paciente Que tiene un litro 100 de capacidad vital En formación intersticial El muestreo Se lo haga siempre Modificándolo De la misma manera Por ejemplo No sé Si el volumen De espacio muerto Que descarta En vez de ser 750 Lo llevó a 650 Y el volumen De muestreo En vez de ser 500 Lo lleva a 500 En la siguiente medición Dentro de 6 meses O 12 meses Haga exactamente La misma corrección ¿Está? Bien Otro Este paciente Tiene Relación normal Y una FBC Que está por debajo Del link Así que esta espirometría Describe una posible Restricción ¿Estamos de acuerdo? Bien Y la DLCO Corregida Es normal ¿Está bien? Bien ¿A qué se puede deber esto? Asuman que no está Los volúmenes pulmonares ¿A qué se puede deber esto? Restricción Restricción espirométrica Con intercambio vacioso Conservado ¿A normalidad de la caja torácica? ¿O qué más? Sí Este entra dentro De la caja torácica Caja torácica A ver ¿Qué dice? Compartir con ellos Acá ¿Se ubican? Tiene una espirometría Con posible restricción ¿Sí? Bien Esta posible restricción Puede corresponder a esto Que es lo que dijeron todos Pero en realidad También puede corresponder a esto A este patrón Recuerden Recuerden Que alrededor del 40% De las espirometrías Restrictivas Corresponden a patología Destructiva ¿Sí? Este es un paciente Que tiene una relación Mayor al LIM Capacidad vital Menor al LIM Con una TLC conservada Y termina viniendo por acá Uno vino por acá ¿Sí? Y este otro viene por acá Y termina acá ¿Está bien? Bien A ver si llegamos Dale ¿El tiempo de espera Entre una y otra No hay una relación A la relación A la relación Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Porque Se procura que El monóxido de carbono Que el paciente inhaló Sea eliminado completamente Si vos lo haces antes de cuatro minutos Puede haber Puede haber monóxido de carbono Presente todavía en el alveolo Y la otra cosa Es que hay un límite de maniobras Que se pueden hacer En la espirometría Uno le puede hacer 30 maniobras A el paciente Y no pasa nada En la DLCO Después A partir de la quinta maniobra Ya termina Ya empieza a haber Monóxido de carbono Acumulado en la sangre Y entonces de vuelta Disminuye el gradiente de difusión Entonces Después de la cuarta Quinta maniobra Del DLCO Listo Se lo recita para otro día ¿Está? No, no pasa nada Porque el problema Es la sangre Y no la vía aérea No es que tiene que Lavar los alveolos Bien Fíjense esto ¿Qué tiene este paciente? Empezamos por la espirometría Relación 71 Para un INDE 64 No obstructiva FDC Por arriba del LIN Así que es espirometría normal Y una DLCO 11,29 Para un INDE 18,32 Una DLCO disminuida ¿Qué le suena? Alguien Que no tiene alteración volumétrica No tiene obstrucción Pero tiene alteración Del intercambio Bien, perfecto Puede tener hipertensión pulmonar Puede tener un TEP ¿Sí? Podría ser un paciente Con el enema de pulmón En teoría Pero difícil un paciente Con el enema de pulmón Te haga una espirometría ¿Está? No, en realidad Con la espirometría Te alcanza Para saber que no tiene No tiene restricción Y listo El VA acá No te aporta Lo que te aporta Para el diagnóstico Es este dato ¿Está? Es esperable Que tenga un VA normal Teniendo espirometría normal De hecho acá Tienes unos volúmenes Que son normales Otro ejemplo ¿Qué tiene este paciente? Bien 43 Menor que 61 Obstructivo Siguiente parámetro Que vemos Es el VEF Para establecer la severidad Es un obstructivo Moderadamente severo Con respuesta A broncodilatadores Ojo Y una DLSO disminuida ¿Sí? Bien ¿Qué es? Es enfisema Bien Pero podría ser un asmático Con hipertensión pulmonar ¿Está bien? Bien Por eso Como el asma No necesariamente Es un diagnóstico De laboratorio Sino que es clínico Esto va a depender mucho De lo que decida El médico tratante ¿Sí? Esto asumiendo Que las maniobras Son comparables Las pre y las post ¿Está? De hecho No son enteramente comparables Fíjense que el tiempo Espiratorio De las post Es mayor Este tiempo Espiratorio mayor Puede ser Que el paciente Aprendió a soplar más Puede ser Que el paciente Logra desembarazarse De más aire Porque realmente Tenía Este Como llamaba Broncospasmo Y ahora logra Soplar más largo Pero esto Hace que no sean Enteramente comparables Idealmente Uno debería poder Cortar la maniobra Acá Y entonces Uno compara A visotiempo Otro Espirometría No tiene Instrucción Tiene una Posible restricción ¿Sí? Y la DBSO Disminuida Bien ¿Qué les parece Que puede ser eso? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Espirometría Restrictiva ¿En qué más Podés tener? Recuerden siempre Esto Espirometría Restrictiva No necesariamente Es restrictiva Este podría ser Un paciente Destructivo Por lo tanto Esto podría ser El estudio Olvidándose De los volúmenes Pulmonares Podría ser El estudio De un Enfisematoso No es Enfisematoso Porque acá Si tenemos Volúmenes pulmonares Y los volúmenes pulmonares Me dan también Restricción Así que en este caso Esta restricción Espirométrica Corresponde Realmente A restricción De volúmenes pulmonares ¿Está bien? Esto es una enfermedad Intersticial Fíjense El pico flujo Bien picudo La espirometría Estrecha Pero con un buen Pico flujo Que es lo que se suele ver En enfermedad Intersticial ¿Está bien? Acá tenemos ¿Qué? Ostrucción Con restricción Asociada Si ya tenés Ostrucción Es decir Agregar Restricción Asociada Una cosa Diagnósticos Espirométricos Hay tres Diagnósticos Posibles Normal Ostructivo Y posible Restricción No existe La espirometría Mixta ¿Sí? Ostrucción Más restricción No existe Cuando vos tenés Ostrucción En la inmensa Mayoría De los casos La dimensión De la DLCO De la Capacidad vital Perdón Corresponde Atrapamiento Aéreo Por vaciamiento Incompleto En un paciente Que tiene Una fisiopatología Oestructiva ¿Está bien? De hecho Este paciente Tiene volúmenes Normales Así que Esto Es puramente Atrapamiento Aéreo ¿Está? Bien Y una DLCO De 26,89 Que le está pegando En el poste Tiene 26,80 De lean En la práctica Uno definía esto Como una probable Bronquitis crónica Si uno se pone Bien taxativo Y dice Bueno Esta es la verdad Absoluta ¿Qué es lo que conviene Hacer con estos pacientes Que son borderline? Repetirlos No ahora Repetirlos Dentro de 3, 4, 6 meses No importa Porque hay que ver Si esto Hoy se lo haces Y te da 26,89 Se lo repetir Dentro de 3 meses Te da 26,10 Listo Te cambió el diagnóstico Se vino por debajo De esto ¿Está? En general Estos pacientes Que están acá Borderline Si uno los sigue En el tiempo Terminan recibiéndose De algo Siempre que tengan Un paciente Con valores Funcionales De lo que sea Que están en el límite Síganlos A lo largo del tiempo La mayoría Se terminan recibiendo De algo ¿Está? Bien ¿Dudas o preguntas? ¿Quedó claro? Ok Listo